¿Se acuerdan que lo primero que dijeron cuando llegaron fue Volvimos para ser mejores? Volvimos para ser mejores Hace cuatro años Venimos escuchando que dicen ¡No vuelven más! Pero además volvimos para ser mejores Pero una noche volvimos Y vamos a ser mejores Pero esta noche volvimos Y vamos a ser mujeres mejores ¡Gracias Argentina! Bueno, ¿Ustedes qué piensan? ¿Volvieron mejores? Volvió Cristina Volvió Kicillof Volvió Máximo Volvió toda la banda Bernie, Aníbal Volvió Aníbal ¿Volvieron mejores? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que volvieron No peores Volvieron en su faceta más oscura Y más desesperada que les vi alguna vez A esta gente Ahí la oposición dice Volvió Frankenstein Para darnos una mano Bueno, y sí No tienen otra cosa para poner Ay, ¿cómo lo van a poner Aníbal? Son esto Son esto ¿Qué podés esperar de Frankenstein? Esto Esto Miedo Terror Ataques Insultos Amenazas Patoteadas ¿Qué hizo Aníbal Ahora La nueva Para defenderse De la no amenaza De la sensación de amenaza A Nick Le dijo hijo de puta Macri Reportaje de ayer En Clarín Alejandro Alfie le dice Bueno, usted es el ministro de seguridad Tiene mucha información No, 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 no Eso lo hace el hijo de puta de Macri Yo no hago eso O sea ¿Cómo sale del pozo? Cavando Tipo Dice Un poquito más Siempre se puede estar más abajo ¿No? ¿Qué pasa? Yo pensaba si en Estados Unidos Noruega Canadá O donde sea El secretario de seguridad nacional De Biden Ponele Le dice hijo de puta a Trump Vuela por el aire En 2,5 minutos Desaparece del mapa Dice Perdón No estoy a la altura Me voy solito No me echen Me voy solo Pero En la Argentina no pasa nada Siga, siga La Molina Siga, siga Y el problema No es que Aníbal Siga siendo ministro ¿Eh? Porque está bien Lo tienen que echar El problema es que Aníbal Haya vuelto a ser ministro Ese es el problema Es verdad que no tienen otra cosa Pero mirá el historial Violento Patotero Mafioso Yo creo que hay una frase La vamos a escuchar ahora Que lo marca el cuerpo entero Aníbal Fernández Le quiere enseñar A la madre de Nisman Cómo tenía que hacer el duelo Por la muerte de su hijo Escucha La actitud de la señora Hasta desde el punto de vista religioso Para quien practica la religión judía Por el solosín Como llaman ellos Que es el duelo De los 30 días Y se vive con una intensidad Muy fuerte Mucho más fuerte Que lo que solemos hacer Los cristianos Y nos llama la atención Que aún estando el cuerpo En la morgue Y aún no se lo había sepultado La madre fue A la sucursal 15 Y sucursal 17 Del banco ciudad Abrir las cajas Y llevarse todo Si yo soy fiscal La hubiera detenido No tengo ninguna duda Y hubiera ganado esto Hace 88 días Por lo menos Cuando yo digo mafia Me refiero a esto Mezclar Cuerpo Morgue Y sucursal 15 En la misma oración Él dice Nisman Cuerpo Morgue Sucursal 15 Duelo Viste Es Mafia Tremendo Es mafia No se puede caer Más abajo Más abajo Nada Más abajo Está la caca La porquería No hay No hay nada Más abajo Un funcionario De un gobierno Denunciado Por un fiscal Que aparece muerto En su departamento A cuatro días De esa denuncia Le dice a la mamá Del tipo que aparece muerto Cómo tiene que hacer el duelo Y no conforme con esto Dice Si fuera fiscal Yo la hago meter presa A la mamá Del tipo que aparece Del fiscal federal Que aparece muerto Esto es a nivel Fernando Esto es a nivel Al Fernández Es lo de Nick Y es esto Señores Les presento A nuestro ministro De seguridad Nacional El mismo patotero Que dijo alguna vez Contra Diego Bocio Por ejemplo El traidor de mierda De Diego Bocio Dijo No hablamos más De Cristina Das asco Contra Alejandro Fargozi Por ejemplo Pedazo de bruto Y cabón Tranquilo Contra Federico Andajasi El escritor Che estúpido No tengo patota Ni amenazo a nadie Porque no es mi conducta El día que me colmes La paciencia Te voy a ir a buscar yo Menos más que no ¿Entendiste tarado? Este es ministro Esto es lo que tenemos De ministro Contra la modelo Fallecida Jazmín de Gracia ¿Se acuerdan De Jazmín de Gracia? Lo único que me falta En la vida Es tolerar Tus pensamientos huecos Game over Fuerte ¿no? Contra Carrió Solicito ayuda Todo tiene su límite Esta señora Está muy enferma Ruego que alguien Se haga cargo Del asunto Y la interne O la mediquen Adecuadamente Muy de machirulo Esto de querer Internar mujeres ¿no? Lo escucho mucho De gente grande Que les gusta Internar mujeres En neuropsiquiátricos Ah y agrega Por su condición De sucia Ruego abstenerse No tiene solución Contra la primera dama Fabiola Yanies ¿Qué va a hacer Alberto? ¿Cagarla Trompadas? Escuchemos A ver La complicación La quieren poner Porque la señora Hizo una Una comida Una cosa Por el estilo Eso Que a lo mejor Puede ser explicable Si está bien ¿Qué va a hacer el marido? Como a la edad media 1200 años atrás Llegar y cagar la palo Porque cometió un error De esa característica Eso no existe Bah señores Puede haber cometido Un error Y esto está bien Puede haberlo cometido Ahí se agotó ¿Qué temita tiene Con las mujeres Aníbal? Hay un tema ahí Yo creo que El que mejor lo definió Alguna vez A Aníbal Fue Alberto Fernández Alberto Fernández Dijo Hace 10 años Yo lamento mucho Que Aníbal Se haya convertido En un energúmeno verbal Entonces yo tengo Una pregunta De lógica pura Alberto Si ya sabías Que Aníbal era esto Un energúmeno verbal ¿Para qué demonios Lo pusiste De ministro de seguridad? Y yo contesto Para eso Para que sea eso Para apretar gente Alberto Y Cristina Por supuesto Decidieron Poner como ministro A un personaje decadente Que hasta perdió La interna del PJ Para ser concejal De Pingamar Decidieron poner Al único candidato Con Herminio Iglesias Que le hizo perder Que le hizo perder Al PJ La provincia De Buenos Aires Para esto Para esto Porque este tipo No te suma Ni un voto Al contrario Te expulsa Te rechaza A votos Te espanta Es un tipo Espanta votos Por eso A algunos Le dicen Herminio Fernández Le dicen ahora ¿Sabías? Herminio Fernández Le están diciendo Ahora en Casa Rosada Pero el problema Insisto Con este concepto No es este personaje Que ya a esta altura Va empezando a ser menor Tenés confianza Ya empieza a ser menor El problema Es el silencio presidencial Siempre Pero siempre Alberto Cristina Que vos sos la presidenta En realidad El que calla Otorga El presidente Y su jefa La presidenta Acaban de ser Cómplices De un acto Mafioso Gravísimo Y ya van Tres días ¿No? Dos días y medio No, tres días Tres días Y el tipo Va a seguir ahí No lo van a echar De ninguna manera Al menos Por ahora No lo van a echar Con lo cual Se convierten En cómplices De una amenaza grave Un acto mafioso Mafia Lo que decíamos ayer Un funcionario público Amenazando A un ciudadano Común y corriente Usando información privilegiada Sobre el colegio De sus pibes O sus pibas En este caso ¿Por qué Alberto No lo echa? ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar fácil Porque en el fondo No son tan distintos Viste que Alberto Hay algunos medios Importantes Que te lo vendieron Alberto como moderado Grandes editorialistas De la Argentina No, Alberto Estemplado Moderado Sobrio Un ser calmo Yo los escuchaba Mentira Alberto siempre Fue un patotero también Lo que pasa Que no dice Tantas malas palabras Como Aníbal Pero la memoria Es frágil Acá en la Argentina Mirá Te voy a recordar Algunas cositas de Alberto Contra Juana Costa Qué pedazo de pelotudo Resultaste Pasaste de hacerme reír A tener pena Por tu imbecilidad Alberto Este no es Aníbal Es Alberto Es parecido Pero es Alberto Solo agradecé Que mi paciencia Es infinita Y rogá Que tus imbéciles Prepoteadas Un día No se crucen Con alguien sanguíneo Seguí tu vida Pelotudo Contra Expert Pajert Le dice Pajert Si fuera vos No hablaría Un demócrata ¿Recordás Cuántas boludeces Predijiste? Callate Pajert Este es el presidente Este es nuestro presidente Contra Andahasi Se ve que a Andahasi Lo tienen en embocado Acabo de descubrir A otro miserable Que quiere competir Con Fernando Iglesias Por el miserable del año Bien El moderado Alberto Fernández Esto es lo que nos vendieron Otras radios Yo no me olvido Contra Fernando Iglesias El energúmeno de Fernando Iglesias Acaba de reaccionar Como un gran energúmeno Cuando no puede explicar El destrozo económico Que provocaron Los ineptos del gobierno Que la apoya Lo siento energúmeno La verdad siempre llega Yo creo que en el fondo Los tres Fernández Son muy parecidos La jefa Y sus lacayitos Los tres Fernández Son agresivos Son patoteros Son insolentes Son autoritarios Son salvajes Ante las críticas Son los tres La jefa Y Mario y Luigi Son Iguales El problema El problema es que Alguien le tiene que avisar A la jefa Lo importante es la jefa Que están destruyendo Lo poco que les queda Ahí hay una base El famoso núcleo duro Que se está volviendo Un núcleo medio blando Guarda con eso Por ustedes Por nosotros mejor Pero yo les aviso Con onda Que el núcleo duro Que tanto hablan Se está volviendo medio Gelatina Ojo Esto que están haciendo Se llama Anticampania Anticampania Al revés Son tiros en el pie Pum 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 Uno atrás del otro Están metiendo Un cajón de herminio Por semana Muchachos Uno por semana Vacunación VIP Fiesta en Olivos La culpa la tiene Fabiola Los brasileños vienen de la selva El debate formidable De la maestra de la matanza ¿Te acordás? Que lo restaba el pibe Platita, platita La foto de Olivos No hubiera molestado tanto Con platita Goyán Con el peronismo Se garcha La amenaza De Aníbal Aník Bueno La oposición Agradecida Porque no hace nada ¿Viste la oposición? A ver Pochoclo Pochoclo ¿Qué están haciendo? ¿Qué decía Napoleón? Cuando tu enemigo Se equivoca Vos Chito la boca No interrumpas Cuando tu enemigo Se equivoca Usted no interrumpe Señor Calladito la boca Y disfruta Nada Nada Mauricio Nada En el molde Larreta Vidal Nada Déjenlos a ellos Déjenlos que son malos Lo bueno para la oposición Es que el kirchnerismo Se equivoca Hace dos años Te diría ¿No? El problema Que en el barco Vamos nosotros Ese es el problema Porque uno dice Que bien Le va mal Claro Lo que pasa es que Le va mal al gobierno Nos va mal a nosotros Y el barco se hunde Y vamos nosotros En este barco Ese es el tema ¿Y cuál es el problema final Con Frankenstein? ¿Cómo termina Frankenstein? ¿Cómo termina el cuento? La criatura se escapa No termina bien Bueno Perdón por Spoilear Pero no termina bien Frankenstein ¿Eh? Aviso Frankenstein termina mal Cuento el final Se escapa Se vuelve loco Y mata 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 a todo el mundo Se vuelve loco el tipo La criatura No Victor Frankenstein Victor Frankenstein es el creador El monstruo se escapa Y se vuelve loco Y empieza a matar a todos Porque no lo querían El problema del kirchnerismo Cuando pierde Es que enloquece Enloquece ¿Cuál es la trampa? Si ganan Hacen daño Van por todos Se agrandan Si pierden Enloquecen Y hacen daño Esta es la encerrona El kirchnerismo Lamentablemente Es una máquina De hacer daño Ganando Perdiendo Incluso Ya se están Haciendo daño Entre ellos No se si vieron La columna De Pagni Pagni cuenta Te lo leo textual Sergio Berni Tuvo un alter Viste como habla Pagni Un altercado Con máximo kirchner Lo agarró Del cuelio Y lo tuvo Que separar El jefe De la policía ¿Sabes quien lo confirmó esto? Bernie Escucha No es que a Bernie Lo echa Es que Bernie Aparentemente Se querría ir Se querría ir ¿Por qué? No sabemos Es por el imperio De la cámpora Tuvo un gran altercado Lo comentamos acá Con máximo kirchner Lo agarró del cuello A máximo kirchner Los tuvo que separar El jefe de policía Viejos enfrentamientos Que vayas a ver Se hunden en el fondo De la historia Porque Bernie A máximo Lo debe conocer Desde chiquito Y decide irse Bueno Y después Lo confirma Sergio Bernie Dice Si, si Es verdad Pero No, no es que me agarró el cuello Tuvimos una discusión Esto es el kirchnerismo hoy Están a un paso De cagarse a trompadas Entre ellos Es dramático No es bueno Que lindo Está el país en el medio Está el país en el medio Y el problema de Frankenstein No es su maldad El problema es que al final No lo puedes controlar Pero si te da No es su maldad No es su maldad No es su maldad No es su maldad Gracias.